Gamesa sigue siendo de los títulos más alcistas de todo el mercado, lo que no es impedimento para que en momentos puntuales asistamos a correcciones de cierta entidad. A esto se le conoce como fase de reacción. Lo realmente importante es que el precio continúa construyendo impecables mínimos y máximos crecientes dentro de un canal alcista de manual. De hecho se puede decir que en la medida en que el título cotice por encima del soporte de los 17,42 euros, los mínimos de noviembre, no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 20 euros y por encima el hueco bajista de los 20,73 euros de la sesión del 2 de noviembre. Por encima los máximos de 2016 en los 22,12 euros.